Luego a Rito y así vamos, ¿dónde quedó Verónica? ¿Dónde quedó Verónica? ¡Verónica a la una! Allá viene, échale a Roberto ¿A quién? ¡Ay! ¡Papá! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un tono de voz Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, pasemos con las nubes de su pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, te llevo de la mano corazón